Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. Tenemos que declarar a Centroamérica y al Caribe como la región más vulnerable del planeta Tierra ante el cambio climático. Los presidentes de Guatemala y Honduras, Alejandro Jean Matei y Juan Orlando Hernández, se reunieron físicamente con la directiva del BESI en Tegucigalpa y convocaron vía videoconferencia a los demás presidentes de la región centroamericana, que comparten su sentido de urgencia ante la emergencia climática. Solo en este año, con las depresiones tropicales, Cristóbal, Amanda, recién la semana pasada, ETA, hoy IOTA que está por entrar y CAPA que se está formando y pareciera ser el último de los huracanes de la temporada. Y de ahí, ¿y el comandante? ¿Qué parte de reunión de emergencia no habrá entendido? El día de hoy estamos ante la grave amenaza de un huracán categoría 5 que va a golpear primero a los hermanos nicaragüenses. Lo bueno es que uno siempre puede contar con brothers que le cubren a espaldas. De igual manera lo hicimos con el presidente Daniel Ortega, que entiendo que por razones de estar en momentos de evacuación de su gente, pronto se va a incorporar a la reunión. Creo que estamos, después de este fenómeno de ETA y IOTA, a ser candidatos entre el primero o segundo país más afectado en la faz de la Tierra. Pero es el caso también de toda la región de Centroamérica, cuando ya lo miramos en su contexto. No puedo dejar de recordar lo que nos ocurrió durante el huracán Mitch en 1998. Vaya, la compañera Rosario está haciendo gala de sus dotes de liderazgo frente a toda Centroamérica. Menos mal que no le han puesto el micrófono. No sé a quién le está haciendo esas caras, pero creo que alguien se quedó sin su bono navideño. Ortega y su vicedictadora llegaron casi 15 minutos tarde, porque había mucho tráfico en el pasillo que conecta al dormitorio del comandante con la sala de conferencias de la secretaría. Ni porque tiene la oficina en el búnker de su casa y llega temprano a trabajar. No podemos perder más tiempo. Es cierto, no hay tiempo que perder. Quiero ser en breve. Ah, parece que vamos a perder tiempo. Y simplemente subrayar que la región centroamericana tiene las siguientes pandemias. Sí, el coronavirus es gravísimo. Pero no que íbamos a hablar del cambio climático y el huracán categoría 5 que está a punto de entrar al territorio nacional. La pandemia de la pobreza, que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años. La pandemia del narcotráfico y crimen organizado, igualmente lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Va a seguir repitiendo que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años, ¿verdad? La pandemia con huracán o sin huracán del corredor seco, que también la venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Luego la pandemia de los desastres naturales, incluidos terremotos. Y ahora se agrega la pandemia del COVID-19. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ala, perdió la cuenta! Seis pandemias. Siete pandemias. Siete pandemias que las tenemos ahí. Repasemos las pandemias que le quitan el sueño al dictador, hora antes de que un huracán categoría 5 golpee al país, y que por alguna extraña razón no ha podido remediar en más de 10 años. La pobreza se ha duplicado en los últimos tres años de recesión económica. ¿La migración? Solo a partir del 2018, más de 100 mil nicaragüenses se vieron forzados a irse al exilio. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva, viva, viva! La pandemia del crimen organizado, creo que se ha agudizado, gracias a los paramilitares y efectivos policiales que se vieron involucrados en centenares de asesinatos, desapariciones, torturas y violaciones en respuesta a la rebelión de abril 2018. ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva, viva, viva! ¿El COVID-19? Sabemos que más de 7 mil nicaragüenses han muerto, pero el gobierno se empeña en seguir ocultando la verdad. ¿Y los desastres naturales? Pues, tenemos dos que son peores que un huracán y un terremoto. El capitán Obvio no solo llegó tarde, también leyó el parte meteorológico que todo el mundo ya conocía. Va cubriendo ya, digamos, con sus vientos, porque se va aproximando, va cubriendo ya Nicaragua y Honduras. Y a pesar de que sus habilidades de lectoescritura fueron avaladas durante una visita a la Real Academia de la Lengua Española, encontró la manera de confundir. Con una entrada a tierra probable en las zonas adyacentes entre Bilby y Prinzapolca. Es decir, buscando un poquito para el sur del norte de la costa caribe de Nicaragua y lógicamente también penetrando por ese lado a territorio hondureño. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela y los llamaban al frente para presentar un reporte? Y como no lo habían hecho, lo iban improvisando sobre la marcha? Para atacar estas pandemias, donde la pandemia que preocupa a la comunidad mundial y que la somete o la lleva a compromisos, es la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza. No existen formas de detener e impedir un terremoto o maremoto. ¿De plano? Muchachos, apunten eso que no se enseñan a escuelas. Y en lo que es el tema del narcotráfico y crimen organizados, yo diría que ese es un elemento central aquí. Parece que Ortega no recibió el memo que dice que viene un huracán categoría 5 en unas pocas horas. Pero el hombre tiene su punto, solo que se toma su tiempo en llegar a él. Y yo aquí quiero recordar que este es un tema que preocupa a la comunidad mundial y preocupa sobre todo a el gran mercado que está en los Estados Unidos de Norte de América. Ah sí, apliquemos el dilema del huevo y la gallina al narcotráfico. Justo cuando viene un huracán categoría 5 en unas cuantas horas. Guatemala ya por el año 2016, por ahí, en el mes de junio del 2016, tuvimos una reunión. Otra vez, viene un huracán categoría 5 en unas cuantas horas. En el 2016, ¿verdad? En el 2016, ¿han pasado ya cuántos años? ¿Cuántos años han pasado? Otra vez, en unas horas entra un huracán categoría 5 en el país. Ha costado que nos reunamos los presidentes centroamericanos. Creo que si ustedes fueran un presidente centroamericano, también evitarían tener reuniones con Daniel Ortega. Podemos quedarnos aquí toda la noche catalogando las digresiones del dictador. Pero avancemos hasta lo que realmente quiere decir. Nosotros avalamos totalmente lo que planteaba el presidente Juan Orlando y que ayer trabajaron con el presidente Camatay. ¿Pudo haber dicho eso desde el principio? Es cierto que Ortega y Murillo se mostraron dispersos y distraídos durante la reunión de emergencia. Pero lo que pasa es que estaban enfrentando su propia emergencia personal. Camila pidió el día de vacaciones. Camila es la única que puede asistir eficientemente a su madre. Y por eso Murillo tuvo que reclutar no solo a uno, sino a dos de sus vástagos. El día 5 en la escala Zaffir Simpson. Es un huracán intenso, muy fuerte. Presenta vientos malos. En ese trabajo, el trato es malo, pero la paga es buena. Si Camila se va a 15 días de vacaciones, cae la dictadura. ¿Alguien se apunta a invitarla a dos semanas a Disneylandia? Ellos llegan tarde a reuniones de emergencia y no pueden evacuar oportunamente zonas de peligro. Pero díganles que viene la Navidad y nadie los detiene. Noviembre no ha terminado y las decoraciones del peor gusto en la historia de la Navidad lucen en diferentes puntos del país, incluyendo la rotonda Jean Paul Jenny en Managua. Hey, un momento. ¿Veamos bien la cara de esos ángeles? Es Navidad, no Halloween. Qué miedo. Buenas noches.